Se ve muy claro que esta no es una crisis coyuntural, esta es una crisis estructural. ¿Qué está pasando en el país? El país crece, la demanda de energía crece, pero la oferta no sigue al mismo ritmo que desde hace algunos años. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la constitución, de acuerdo a las leyes, el suministro energético es un monopolio del Estado. Solo por excepción puede entrar un sector privado. Es el Estado el responsable y el que tiene que hacer las plantas de generación con su dinero. Se quedó sin dinero, ahí está. La generación se estancó y la demanda siguió creciendo. Y cada año esto va a ser peor. No quiero dar la solución, eso no es mi papel, me están llamando para qué hice yo. Primero, quiero ser muy claro, señora presidenta, es la primera vez que estoy bien convocado, se me había convocado el día 23 de noviembre al ministerio, cuando yo ya no era ministro, no supe de la reunión. Una segunda vez leí en las redes sociales que el señor Javier Santos iba a presentar. A mí no me ha desgrado ninguna comunicación digital, el señor Javier B, el anterior ministro. Por lo tanto, tomé la iniciativa de enviarle a usted, señora presidenta, me consiguió su mail y pedirle que por favor me invite y aquí estoy bien.